Vamos No me frijas cariño No me tengas piedad Compasión Ni temor Si me dices tu olvido Tu culpa de mi amor Ni te doy el disgusto De mirar Mi dolor Diré En torriendo Mi fuego Muy triste Le diré A todo el mundo Lo que tu me quisiste Y cuando nadie escuche Con mis canciones Y amigas Detendré Mi camino En un pueblo lejano Allí moriré Sé que ya Tú me quieres Tengo gris en tus ojos A mí iré por la ruta Te lo tiré en el final Partiré Y para siempre Partiré De sireno De sireno Y mis navios marchitos Cantarán Un madrigal De sireno De sireno De sireno De sireno De sireno De sireno Lo que tu me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino en el mundo alejado Allí moriré Allí moriré